Bueno amigos Resulta que Me arranco de ahí de comprarme las manzanas ¿Qué onda, Mieber? ¿Qué onda? ¿Qué hay? Ya, ¿ahora pa' dónde me voy? Ya me había regresado Deja, muele la vuelta acá Ajá Ok, entonces ya me voy a regresar para chivos Ya está, mijo Ahí estamos, entonces me voy a dar la vuelta en boca Dale ¡Bah! Ahora sí me trae como calzón de De guanábana Me dijeron que siempre no Que me regrese Ahora aquí vamos a buscar un lugar Onde regresarnos tranquilos Sin provocar ningún tipo de accidente Vemos que hay problema Que ahí está muy feo Y no puedo dar la vuelta en luz No, me voy a tener que seguir para adelante Y buscar un lugar Seguro por aquí está muy empinado Y voy a patinar Aquí voy a dar la vuelta Aquí mero voy a dar la vuelta No, está muy feo Aquí está poco ¡Válgame, Dios! Aquí tal vez Nos traiga un traficial horrible Pero voy a dejar que se pasen Vamos a ver si no me quedo curado Patines ya pasaron bien Ahí pasó todo bien ¡Vámonos! Bueno, pues otra vez Ponte ¡Qué pese! Vamos a volver a pasar un poquito Mal estacionado Pues les cuento que ahí con el compa de la manzana me compré Nunca había escuchado el chacal El chacal Lo compré en mi mujer de Chihuahua Y nunca me habían mencionado lo del chacal Vamos a ver si lo sabe preparar Yo creo que es muy rico Vamos a ver si es cierto Pues de nuevo A pasar por las manzanas Pero ya no va a haber parada En 500 metros Incorpórate a Cuauhtémoc Chihuahua Carretera Federal 16 Pabal Continúa por carretera federal 16 durante 58 kilómetros Ya me tiene el sonso en la sopladera esa, como que suena como el turbo, suena como el turbo, es la, es una gusta ¡Suscríbete al canal! Está fuerte el aire Está fuerte el aire ¡Suscríbete! 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 No vengo hablando porque me vengo saboreando una rica manzana, bien sabrosísimo, eh. 3 vuelas 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 4 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 vuelas